En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena, una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina y contesta que el triste señor Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea brillosa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor En la torre de Blanca Capilla las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo, su pena se te doblarán Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea brillosa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Más, vámonos de amor, será su esposa